Hola, este es el video tutorial número 3 donde vamos a empezar a crear una aplicación en Facebook nosotros ya hicimos todo el resto de los pasos y además creamos una fanpage por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es crear una aplicación para eso vamos a Facebook y tenemos dos formas podemos bajar hasta el final y ver acá un enlace que dice desarrolladores podemos hacer clic ahí para ir a la página de desarrolladores o simplemente aquí arriba en la url vamos a facebook.com y ponemos developers y damos enter vamos a llegar a una página como esta donde arriba, aquí en la esquina derecha en la esquina superior derecha dice crea una nueva aplicación vamos a hacer clic ahí nos va a llegar a una página acá donde nosotros tenemos que escribir el nombre de la aplicación entonces por ejemplo si nosotros queremos capturar suscriptores con una página de fans ofreciendo un regalo vamos a ponerle de nombre descarga gratis por ejemplo vamos a los términos de Facebook vamos en aceptar y apretamos el botón que dice creación de aplicaciones luego nos va a dar un código captcha que tenemos que ingresar que tenemos que ingresar lo más de la forma que te dice acá vamos a ver si tuvimos suerte la vamos a aceptar después que ingresamos al captcha nos va a mostrar una página que se ve como esta donde aparece el nombre ya escrito la descripción vamos a poner acá descarga gratuita de regalo por ejemplo aquí tú tienes que poner la descripción mejor aquí icono tú puedes cambiar un icono por uno que elijas tú para eso tienes que hacer clic en este enlace acá el logotipo puedes cambiar tu logotipo y elegir uno desde tu computador ya en este caso vamos a poner el que habíamos preparado anteriormente aquí en el idioma vamos a ponerle español luego tienes que poner una dirección de correo electrónico o url de soporte al usuario en nuestro caso vamos a poner soporte arroba bigbankmarketingviral.com vamos el correo electrónico de contacto vamos a dejarlo el mismo y tenemos que ingresar una url de política de privacidad y otra url de condiciones de servicio nosotros en particular nuestras url de política de privacidad son las siguientes tú esto simplemente como que tienes que ir a tu sitio web y buscar alguna página que tenga una política de privacidad copiarle y crear una página nueva y luego poner esa url acá y lo mismo con las condiciones de servicio si quieres puedes basarte en la de nosotros o si ya tienes las tuyas simplemente las pones ahí aquí puedes poner más usuarios y con distintas funciones como desarrolladores testers administradores y luego pones clic en guardar cambios entonces por ejemplo vamos a agregar otro administrador por ejemplo vamos a agregar a Carlos como administrador de esta página y vamos a dar clic en guardar cambios entonces ahora vemos que ya tenemos nuestra idea de aplicación aquí está nuestra clave API y nuestro código secreto luego lo que tenemos que hacer es ir acá hacer clic en el enlace que dice editar configuración y vamos a ir aquí al costado izquierdo donde dice integración con Facebook vamos a hacer clic ahí entonces que tenemos que hacer aquí dice canvas page donde dice http www.apps.facebook.com y aquí nosotros tenemos que coger el nombre de la aplicación por ejemplo por ejemplo descarga gratis ya ahora esta aplicación seguramente va a estar ocupada de ese nombre así que vamos a dejar como descarga gratis guión 1 2 3 ya para evitar que esté ocupado ese nombre ya que probablemente esté ocupado tú podrías tratar con tu nombre y si está ocupado después intentas otro luego la canvas url es la página donde está ajusteada tu página de fans si recordamos nosotros creamos una página de fans en un directorio en fbsuperfanpage.com barra diagonal fans por lo tanto esa es nuestra canvas url la url canvas entonces vamos a copiar y esa es nuestra canvas url si tú lo creaste en un subdominio va a ser el subdominio si tú lo creaste en un dominio va a ser ese dominio en este caso nosotros lo creamos en un directorio el resto de las cosas lo dejamos tal cual como está dejamos iframe esto lo dejamos marcado así tal como está después nombre de la pestaña ponemos aquí por ejemplo descarga gratis lo dejamos como iframe aquí donde dice url de la pestaña tenemos que ir a buscar nuestra url donde está ajusteada nuestra página de fans la pegamos acá y además de eso incluimos la palabra index.php .php ok la url donde está ajusteada nuestra página de fans y le agregamos index.php todo con minúscula y esa misma url la copiamos y la pegamos donde dice editar url este lo dejamos en blanco luego damos clic en guardar cambios aquí dice que me dio un error porque la canvas page solamente puede contener letras minúsculas guiones y underscore por lo tanto vamos a arreglar este problema donde dice la canvas page eso está aquí en integración con facebook aquí está no me deja que contenga números esto se va a poner descarga gratis fan lo dejamos en el cuerpo podemos ver cambios y ahí está ok ahora estamos en esta página pero todavía nos falta hacer algo tenemos que ir al link aquí donde dice editar configuración nos vamos a avanzado y una vez en avanzado donde dice OAuth 2.0 for canvas tenemos que ponerlo inhabilitado y luego que lo ponemos inhabilitado vamos hasta abajo le damos guardar cambios luego de que están los cambios guardados vamos a hacer clic aquí donde dice perfil de la aplicación y nos va a llevar a esta página donde acá a la izquierda tenemos que hacer clic en el enlace donde dice add to my page agregar a mi página es decir agregar la aplicación que acabamos de crear a mi página de fans por lo tanto hacemos clic y escogemos cuál de todas las páginas de fans queremos agregar y la queremos agregar a la última página que creamos que fue facebook super fanpage que era un producto servicio si es que te acuerdas vamos a agregar a la página y está agregado muy bien ya la agregamos por lo tanto ahora damos en cerrar y ahora lo que hacemos es buscar nuestra página de fans que ya está creada vamos a buscar facebook super aquí está facebook super fanpage esta es la página y si te das cuenta aquí a la izquierda tenemos la aplicación que nosotros creamos que la descarga gratis y si le hacemos clic ahí te vas a dar cuenta de que lo que muestra es la página que nosotros creamos en wordpress con ese video esta barra de acá arriba sale porque yo soy administrador de esa página y por eso me aparece ahí pero se muestra la página que nosotros creamos acá te das cuenta que es la misma entonces por ejemplo imagínate que nosotros creamos una página nueva aquí por ejemplo página nueva y le vamos a llamar página nueva solamente para que esta debería aparecer en la página de fans de facebook super fanpage entonces vamos a poner publicar y ya está publicada por lo tanto si nosotros si tú ves acá aquí apareció una página nueva ya y lo mismo debería aparecer en facebook entonces aquí nosotros vamos a actualizar y como puedes ver apareció la página nueva donde apareció el texto que nosotros queríamos que nosotros pusimos te repito que esta barra de arriba no le va a salir a la gente a los otros usuarios más que a ti si es que estás logueado en tu en wordpress por lo tanto no te preocupes por eso recuerda que acá tú puedes poner formularios de suscripción plugins de wordpress puedes ser tan extensa hacia abajo como tú quieras puedes poner videos puedes poner una tienda virtual puedes poner una carta de venta puedes poner páginas de captura puedes poner lo que tú quieras todo lo que cualquier cosa en html wordpress te permite ponerlo acá por lo tanto el potencial que tiene esto es muy grande ya que te permite poner prácticamente cualquier cosa en una página de facebook y además de poner html te permite utilizar plugins de wordpress por ejemplo tú podrías utilizar un plugin para crear páginas para crear tiendas virtuales un plugin para crear páginas de contacto etcétera etcétera muy bien ahora vamos a hacer algo otra cosa que es muy importante que es para cambiar la página por defecto que va a aparecer a las personas que visiten nuestra página de fans entonces para eso vamos a la página principal de facebook luego hacemos clic en anuncios y páginas vamos a esperar hasta que lo caiga vamos a páginas y aquí tenemos nuestra la página que recién creamos hacemos clic en editar página luego vamos aquí al enlace donde dice gestionar permisos y vemos acá donde dice pestaña por defecto aquí dice muro pero nosotros queremos que la pestaña por defecto sea la aplicación que recién creamos que sea descarga gratis seleccionamos la pestaña que queremos que aparezca por defecto o tú puedes seleccionar la que tú quieras lo ideal es que la pestaña por defecto sea tu página de captura o sea la página donde está tu formulario de suscripción si es que lo que quieres es hacer generar prospectos a través de facebook y das clic en guardar cambios entonces damos en guardar y luego vamos a hacer algo vamos a ir aquí a facebook super fanpage ves que acá la url de la fanpage es todo esto sin ese signo de pregunta ref igual ts vamos a copiar vamos a copiar esa url para mostrarte en otro explorador por ejemplo en acá para mostrarte como se ve vamos a pegar vamos a dar enter y ves que lo que aparece sin ni siquiera estar logueado en facebook lo que aparece es la página de fans y la página por defecto es la descarga gratis por lo tanto ya puedes empezar a crear tus páginas de fans con estos videos que te vaya muy bien y espero que nos envíes tu feedback tu retroalimentación cuando tú lo estimes con mi chau no 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 pero no 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 ¡ no!